No, pues siento muy bonito. De hecho, ya me había tocado la oportunidad de poder vivir este momento. El hecho de que me tocara de que todos aventáramos un juguete a la cancha es fantástico porque podemos ayudar a esos niños que a lo mejor no tienen la oportunidad de recibir un juguete. Yo les diría que se sumaran, que es una bonita experiencia, que podemos ayudar a sacarle una sonrisa a estos niños y los invito a que traigan su juguete y nos ayuden. Te abrazan, te dan una sonrisa en su rostro y eso también te ha de sentir especial a ti. Y dices, no inventes, estoy ayudando a esta persona a sentirse feliz y pues quieras o no, tú también te sientes así. Claro, creo que yo, que es lo más importante de este club, ganar sirviendo, ¿no? Y creo yo que en este tipo de eventos es donde lo demostramos.